El programa de la maestría en psicoterapia avanzada es un programa internacional. Los objetivos de esta maestría son el entrenamiento y formación teórica y práctica en los modelos de tercera ola. Está dirigida a psicólogos y médicos que estén estudiando psiquiatría de toda Iberoamérica. La importancia de estudiar en la Universidad Francisco Marroquín es que dentro de sus principios está la excelencia en la calidad académica. Por lo tanto, tenemos profesores de muy alto nivel expertos en cada uno de los modelos y por ello la modalidad virtual para que llegue más accesible a todos los que quieran entrenarse.